Hola, hola a todos, bienvenido un día más al canal, espero que estéis todos estupendamente muy bien Hoy me encuentro en la tienda Lepti, mirad corazones, ya tenemos bañadores, bikinis, chanclas, toallitas Vamos que ya va llegando poco a poco en la tienda de Lepti Empiezo por estos conjuntitos, los más económicos que he visto en la tienda por 4,99 Pues tenemos tanto el tóxico como el bikini Este sería el primer colorcito, como se puede apreciar, pues la parte de arriba es estampadita Con florecitas y hojitas, este color es precioso Aquí tenemos otro estampadito, pues así, blanco, morado, azul Y el bikini es en color azul Normalmente hay de la talla de la F hasta la XL Y luego tenemos este de aquí, este es en color verde Y si queremos comprarle para guardarlo Tenemos también estos neceseres por 5,99 Si os dais cuenta, pues es el mismo color que el sujetador Lo tenemos aquí en color rosa Pues nada, lo he intentado aquí combinar También tenemos este en color amarillo Un amarillo fosforescente, muy bonito Y seguimos por otro modelito, bikinito, por 6,99 en la pieza Tenemos en diferentes tonos Mira, teníamos en este color zalmoncito Y la parte de abajo, pues lo tenemos también por el mismo precio Por 6,99, bueno, el conjunto pues completo Aproximadamente unos 14 euritos En color morado Bueno, malva, perdón Un color malva En este verde oscuro Y también tenemos este azul Que es un azul así como grisazo Vamos a enseñar un poquito la parte de atrás Como es Y nada, pues sí Y también pues lleva lo que es el relleno Si no lo queremos llevar Pues lo podemos quitar, vale Y seguimos por otro modelito Este lleva aro y lazos traseros de gancho Y en el cuello lazado, vale Por 9,99 tenemos en tres tonos Por 7,99 en lo que es el bikini Por si queremos hacer el conjunto También lo tenemos en tono negro En este color que es un color rosa Esos serían los tres tonos que hay Aquí tenemos otro modelito también Y este lo tenemos por 5,99 Lo mismo se puede extraer lo que es el relleno No lleva aros De la talla XCC hasta la XL Luego también tenemos el bikini brasileño Por 5,99 Teño la parte de atrás y adelante Pues nada, en color verde Mirad aquí como lo lleva la maniquí También hay lo que es las tanguitas También hay lo que es las tanguitas En color malva En negro Esos serían los tonos Y morado también, vale Son cuatro tonos que tenemos Y aquí estarían las braguitas de bikini brasilera Por 5,99 de la X hasta la XL También están lo que es los bikinis de corte tanga Que están a 4,99 Que lo hay en tres tonos En color verde, malva y negro Vale, que son estos de aquí En tres tonos No sé si se aprecia bien en la imagen Y también tenemos aquí estas chanclas Por 2,99 Si no me equivoco Tenemos de la talla 36 a la 41 Mirad lo tenemos en verde En negro, en rosa Es que aquí en la web no está por el momento Solamente lo he visto en tienda Y seguimos con otra sandalia de villa Por 7,99 de la talla 35 a la 41 Que lo teníamos en esos dos tonos En roza y en negro Seguimos con estas toallas de rizo lisa Por 9,99 Medidas 90 de ancho Por 150 de alto Estos son los tonos que habían por el momento Luego las que son con dibujito estampaditas Estaban a 12,99 Que solamente teníamos dos modelos Irán viniendo más Están llegando recientemente Este sería una de las estampadas Y esta otra, vale A 12,99 Y también tenemos estos bolsos De Safia estilo shopper Con cierre de cremallera y azas Como tejido interior Forro, tejido estampado en cuadro Estos son los dos modelitos Por 8,99 Guía de talla la M No me pone las medidas Lo tenemos también en más grande Por 10,99 Del mismo tono Y sus medidas serían 46 por 35 por 15 Longitud de asas 60 centímetros El mismo tono Estos son los grandes Y el de 8,99 Y el de 8,99 Serían los medianos Seguimos aquí por otro bolso Por 12,99 Medidas 48 por 36 Por 14 centímetros Este también lo tenemos En mediano Que lo he visto por otra parte De la tienda Por 9,99 El mediano Y mediano sería 28-23 Por 11 centímetros Aquí tenemos estos de tela Solamente tenemos dos diseñitos Y este en color rosa con verde Por 9,99 Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver!